Sigue viva la candidatura a la presidencia por el partido conservador de Marta Lucía Ramírez. Por unanimidad, los magistrados del Consejo Electoral determinaron que la convención conservadora en la que fue elegida Ramírez fue legal. El tribunal explicó que si bien se presentaron algunos desórdenes el 26 de enero, día de la convención, luego retornó la calma y Ramírez logró la mayoría en la votación. La candidata conservadora destacó el fallo y le pidió a la bancada conservadora que respalde su aspiración a la presidencia.